Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer el plural. Como norma general para formar el plural en inglés se añade s al sustantivo. No obstante, si la palabra acaba en s, sh, ch o x se añade es, ya que a la hora de hablar, al ser sonidos parecidos a la s no se podría distinguir si es singular o es plural añadiendo sólo una s. Vamos a ver ahora otras terminaciones que también dan problemas a la hora de formar el plural. Si la palabra acaba en f o fe, esta terminación se sustituye por ves. Cuando la palabra acaba en y pueden ocurrir dos cosas, que la y actúe como consonante o como vocal. ¿Cuándo actuará como consonante? Bien, pues cuando esté precedida por una vocal. Entonces el plural se hará con la norma general añadiendo sólo s. ¿Cuándo actuará como vocal? Pues cuando le preceda una consonante. En este caso tendremos que sustituir la y griega por y latina es. Existen ciertas palabras que tienen plurales irregulares, es decir, que no siguen ninguna de las normas anteriores. Cuando busquéis en el diccionario una palabra de estas características, os aparece la forma irregular del plural antes de la definición o la traducción si estáis buscando en un diccionario inglés-español-español-inglés. Algunas palabras son siempre plural. Son objetos que tienen dos partes, por ejemplo, gafas, tijeras, pijama, pantalones, etc. Al ser plural no podemos decir, por ejemplo, a scissors, pero podemos utilizar esta expresión, a pair of scissors. Y otras palabras son siempre singulares. Por ejemplo, algunos nombres que terminan en y latina c-s normalmente no son plural. News no es plural. Y algunos nombres terminados en s pueden ser tanto singular como plural. Algunos nombres en singular van a menudo acompañados de un verbo en plural. Estos nombres son grupos de personas y los vemos como ellos, they. La palabra police lleva un verbo en plural, ya que se refiere al cuerpo de policía. Para referirnos a la gente usaremos a police officer, a policeman o a policewoman. People es plural. En inglés decimos one person, two people. También cuando pensamos en una suma de dinero, un periodo de tiempo, una distancia, etc. como una sola cosa, usaremos un verbo en singular. Bien, pues esto es todo acerca del plural. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!